Esta gira que está haciendo por Estados Unidos, en donde le dieron el título de Embajador Internacional de la Luz. ¿Dónde le dieron esto? En una sinagoga... ¿Embajador Internacional de qué? De la Luz. De la Luz. Mirá, Embajador de la Luz. Ah, bien. Fue a una sinagoga que está en una localidad que está muy cerquita a Miami Beach. En ese lugar incluso hubo muchos argentinos que se acercaron a expresarle su cariño, a gritarle todo tipo de cosas. Todas positivas, recordemos que... Alentándolo. En esa zona, Milley en la segunda vuelta sacó más del 90% de los votos de los extranjeros argentinos que votan, por ejemplo. Casi un 100%. Bueno, lo que se conoce hasta el momento, precisamente, es esto que le estamos contando. Que recibió esta distinción, ¿por qué? Por el apoyo que le dio Israel en el marco de la guerra que enfrenta contra Jamás. Embajadores Internacionales de la Luz, un premio o un reconocimiento que recibió, miren ustedes, ahí ven, frente a muchos judíos que estaban presentes y que aplaudían. Hubo varias declaraciones que hicieron, por ejemplo, uno de los fundadores de la sinagoga. Dijo, él es un gran economista, está haciendo acciones increíbles y yo pienso que Argentina se va a levantar esta vez. Por eso Milley está haciendo una referencia mundial, dijo Osvaldo Pirex, uno de los fundadores de la sinagoga, por ejemplo. Bueno, hoy está viajando a Austin, a Texas, al estado de Texas, donde va a hablar con Elon Musk en la fábrica de Tesla. Y en cuál de los viajes va en un avión supersónico, que es más, tiene que ir vestido con un traje anti... Claro, creo que cuando pruebe los F-16 en Dinamarca, Jorge, él va a ser copiloto de uno de ellos. Lo van a llevar a dar una vuelta en uno de esos pilotos de uno de esos aviones casa. F-16. Un F-16 y lo van a llevar así. ¿Te acuerdas cuando Luchi lo llevaron con un Pampa acá? Bueno, a él en un F-16. Ah, ahí es, porque él va a ser una especie de copiloto, en realidad no es un copiloto, porque no tiene mando, no tiene nada. ¿Vos sabés qué? Tienen un traje, por las dudas el avión supere la velocidad del sonido, tienen un traje que contiene los órganos para que no se le muevan. Y claro, porque además eso tiene fuerza G, Jorge. Todo esto es seguro para el presidente de la Argentina, más allá de lo que cada uno piensa. Digo, tiene que ser seguro, ¿no? Supuestamente sí. Supuestamente están las condiciones investigadas y probadas. Sí, y el otro punto que le tienen que enseñar es a eyectarse en el caso de que haya algún problema, porque creo que se tiene que eyectar él primero antes que el piloto. O sea, si llegado a un problema, no se puede eyectar primero el piloto, se tiene que eyectar él primero y luego el piloto. Es más, si no recuerdo mal, no sé si lo dijeron ustedes recién, tuvo que someterse a un montón de estudios médicos. Sí. Para poder... Para poder subir ahí, sí. Claro, para tener los certificados pertinentes que le permitan tener esta experiencia, por ejemplo. Supuestamente eso lo hizo y le dio bien. Y le dio bien. Y le dio bien.